La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Tu que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo En la tierra pasan los hombres que ama al Señor Porque sólo Tú eres Santo Sólo Tísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén 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 Gracias por ver el video.